Ay amor, te quiero dar mis días También darte mis noches llenas de amor Corazón, hablarle en poesía Cantarle a tu alma y llenarla de ilusión Amor, te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor Ay amor Jamás seré tu dueña Yo quiero que me elijas cada día Por amor Corazón Amor, todo lo que he vivido Fue para prepararme y reconocer tu amor Amor, te quiero dar amor Amor, cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor Amor, te quiero dar amor Amor, te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor Amor, amor Amor, amor 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 Amor